Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, rechazó las críticas de la ANEP sobre el mal manejo financiero y el despilfarro que hace el gobierno. Ortiz dijo que el país va por buen rumbo y llamó al diálogo para resolver el problema fiscal. Porque con ellos tenemos un diálogo establecido, un diálogo constructivo. Nos estamos reuniendo cada 15 días. Hoy el presidente ha tomado una iniciativa audaz, firme, proactiva, de establecer un diálogo directo con los partidos políticos y especialmente con el principal partido de oposición, ARENA. Hemos creado ya tres mesas específicas de trabajo. La mesa fiscal que está trabajando ya, está reuniéndose de manera continua. La mesa económica que el día de ayer instalamos. Ustedes fueron testigos e hicimos ya un primer pronunciamiento público. Aquí lo que hay que hacer es integrarse. Aquí más que estar criticando, hay que proponer soluciones.